Maxi Music Records presenta Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí Vuela, vuela, mujer fotón, vuela Vuela, mujer fotón o vela Tú para mí, solo una historia Un medio amor sin solución Una música y una cena con velas Siempre tú, fotonovela, solo tú Vuela, vuela, mujer fotón o vela Vuela, mujer fotón o vela Siempre igual Contigo solo Hablar y hablar No tocar Que si nos miran Que miran Vaya plan Después de hacerme Esperar Al final Tu respuesta Siempre igual Las manos quietas Las manos quietas Las manos quietas Por favor Las manos quietas Las manos quietas Por favor Las manos quietas Las manos quietas Las manos quietas Por favor Por favor, las manos quietas Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes descubrir Vuela, vuela con tu imaginación Borrando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te harás aparte de equipaje Vuela, vuela No te haré encontrar tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Cha, cha, antigano Cha, cha, antigano ¡Suscríbete al canal! 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 La noche envuelve la ciudad en terciopelo y niebla que mientras empiezo a despertar me invita a entrar en su calor Dibuja esbelta su pasión que va anulando mi razón Tiene mil años que contar y es cada vez más bella Por muchas calles desiertas almas perdidas van Tratando por una ciudad de luz yo iré con ellas Por muchas calles desiertas almas flamantes son Las que alimentan la ciudad de luz yo iré con ellas Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa 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 Vamos a la playa